Es momento de aunar esfuerzos, de aunar esfuerzos con grupos políticos afines a nuestras ideas. No creo que haya motivo alguno para pensar que votantes del Partido Popular se vayan a ir a Ciudadanos. Y el Partido Popular va a seguir trabajando para que estos todos españoles, independientemente de donde se encuentre, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones también en materia educativa y en materia sanitaria. La infraestructura de la A68 va a ser el eje por donde giren todas las infraestructuras de la provincia de Teruel. El Partido Popular es el único partido que apuesta por la minería más allá del año 2018. El único partido. El FITE es un gran plan, es una gran ayuda para la provincia de Teruel. Y aquí, por ejemplo, tenemos la Motorland, o tenemos el aeropuerto de Caudé, o tenemos el observatorio de Gudar, que son proyectos que verdaderamente están generando puestos de trabajo. Ver en qué situación estamos y quién de todos los partidos políticos nos ofrecen una mayor visión a futuro en lo muy lejano. Y yo creo que es ahí el Partido Popular donde tiene las bases. ¡Gracias!